Los residentes de la comunidad de Baracoa en el municipio de Las Terrenas piden a la diputada Elsa de León la construcción de un centro comunal, el cual prometió y está paralizado. Stan Licarela nos cuenta los detalles en la siguiente historia. Tras la iniciativa de la doctora Elsa de León, diputada de la provincia de Samaná, del remozamiento del centro comunal de la comunidad La Baracoa de este municipio de Las Terrenas, algunos residentes pidieron ante los medios de comunicación de que se haga un trabajo con mayor eficiencia, ya que dicen este no va a ser duradero ni garantiza una inversión a la comunidad. Asimismo valoraron la iniciativa. También pidieron a las demás autoridades de esta provincia, el gobernador Enriquillo Lalane Jesurún, diputado Miguel Ángel Jazmín, integrarse a los trabajos que ya la diputada ha iniciado. Nos interesaría que el club se construya nuevo, porque están muy maletados y algo que se necesita es una construcción que tiene alrededor de 40 años y ya eso fue hecho con arena de la playa, con materiales no buenos y no creo que va a aguantar una reparación. En realidad el club necesita que se repare desde abajo, sí, entonces también he estado hablando con más personas y me dicen lo mismo, entonces yo creo que lo mejor será que el club se repare desde un principio, se estumbe y se arregle de nuevo. Lo que estamos pensando es que hay que hacerle una estructura de la manera que sea efectible para un futuro, porque si se lleva a hacer un españete, la manera que está, lo que prontamente debemos de sufrir lo que es un descaimiento, ya que los muros tienen un largo tiempo y están en muy mala condición. Yo creo que para eso habría que tratar de ver cómo se sabe el techo, pero sí hay que hacer una demolición por completo. Desde la comunidad La Balbacoa, municipio Las Terrenas, para NCDN, Starling Carela.